Estate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hola, hola, buenas tardes. Acá Leo Piccioli con Daniela de Lucía en otro episodio de No puedo creer que me hagas escuchar la radio por Ecomedios, terminando de tunear para que LinkedIn también pueda transmitir. Espero que me puedan confirmar de LinkedIn si se escucha bien, porque estamos probando de otra manera, para estar seguros de que quepamos todos en el cuadro. Y también estamos transmitiendo por AM1220 por Ecomedios.com y por un montón de otros lugares más, Periscope, etc. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial alguien que... Es como que yo estoy aprovechando esto para conocer gente interesante también, ¿no? Que hace tiempo quería conocer que está acá a mi derecha que tiene una historia súper interesante. Pero, bueno, es Carlos Mazalán. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo bien? Yo estoy más contento. Ay, no, yo... Carlos hoy hace miles de cosas. Tal vez es más conocido por... Mazalán Producciones se llama. Mazalán Comunicaciones. Mazalán Comunicaciones. Exacto, que es una consultora de comunicación que se encarga básicamente de que empresas lleguen con su mensaje a la audiencia correspondiente, ¿no? Exactamente. Pero sos alguien mucho más complejo que eso. Bueno, complejo podría decirse. Complejo, muchas cosas al mismo tiempo. Sí, sí. Sí, culo inquieto decían. Ah, ¿podemos decir culo al aire? Sí, sí. Sí, sí, se puede. Está en el diccionario. Perfecto. Igual yo tengo una pregunta, creo que todo el público se muere de... Mirá, acá hay gente que te detuvo de alumno. Muy bien. Pablo Dició. ¡Wow! Fenómeno dice. Bueno, bien, empezamos bien. Bien. Todo el mundo quiere saber esto de la lucha grecorromana. Ah, buenísimo. Debe haber fotos por ahí, si no las comparto. A ver, déjame... Hago una... Termino la intro. Desde mi punto de vista, las agencias que... Las empresas que se dedican a comunicación, a consultoría de comunicación, se dividen básicamente en tres grupos. Están las multis, enormes, grandotas, que son marca y que tienen muchos niveles. Están las personas individuales. Está Juan, que de hecho, Alejandro Charguaki estuvo con nosotros hace tres, cuatro semanas. Lo escuché. Él es solo, de alguna manera. Y después están quienes construyeron una estructura que se enfocan básicamente en el país, que tal vez hacen otras cosas para... Ah, me dicen que no sale el audio. Ok. Tal vez hacen otras cosas para otros países puntualmente, pero en principio están enfocados en el país, pero con una estructura más grande. Mazalán está... Es la cuarta. Es la cuarta. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde Argentina... De hecho, tenemos oficinas en Buenos Aires, Mazalán Comunicaciones, una empresa de 25 años que trabajó con más de 500 clientes y tenemos un equipo de 60 personas en Argentina. Tenemos oficinas en Buenos Aires y en Córdoba, en Colombia también, pero trabajamos con agencias, colegas y personas en otras partes del mundo. Ok. Entonces, somos como un hub... Nada, de vuelta, este culo inquietismo y también vivir en el país que vivimos con los continuos vaivenes económicos y demás hizo que seamos inquietos. Entonces, por ahí, en otro país, más estable, la gente por ahí no se va a otros lugares. Tengo un problema, Carlos. Sí. Tengo mil preguntas para hacerte y soy desordenado. Dale, yo también. Te pido disculpas por anticipación. Vos estudiaste... ¿Qué mierda estudiaste? Estudié ingeniería... Colegio secundario, industrial, técnico mecánico electricista. Ok. Y después hice... En realidad me preparé para la generalidad. Me doy cuenta que soy como un gran índice porque no sé mucho de nada, sé poco de todo. Entonces, hice industrial en el León XIII un colegio de curas salesianos, una institución inspirada en Don Bosco, que empezó con las escuelas de artes y oficios en Turín, en Italia. Y después estudié en la Universidad Tecnológica Nacional. Estudié ingeniería en sistemas de la primera promoción del año 85. ¿Con qué tipo de computadora se estudiaba en eso? Primero sin computador. Yo tenía una Commodore 128 en casa que ya era un avanzado. Y después era sin computadora. Hasta que vinieron. Después vino un HP 9000 y no sé qué, y otras cosas. Lo que pasa es que el día que empecé la facultad, el 15 de abril del 85, me llaman por teléfono del Banco Alas de Recursos Humanos para decirme, empezás a trabajar. O sea, el día que empecé a estudiar informática, empecé a trabajar en informática. Eso fue un sueño. Entonces, en la facu el profesor decía, bueno, disco rígido, y yo iba y abría la computadora IBM gigante y tocaba el disco rígido y tocaba los peines y qué sé yo. ¿Y eso fue suerte que...? Bueno, me tirás la pelota y yo empujo. Dale. Dice Voltaire que suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Bien. Yo he tenido mucha suerte. Ok, perfecto. Pero vos estabas empezando a estudiar, ¿no estabas preparado para ir a trabajar a Banco Alas? Cuando, mirá, hay dos... Uno cuando mira para atrás, por eso yo muchas veces digo, cuando veo a la gente, a veces no es que uno tiene la bola de cristal, pero a veces ve cosas. Y yo hice dos cursos extracurriculares en mi secundario. Uno fue de computación, que aprendí a programar en COBOL cuando estaba en quinto año. Porque el papá de uno de los chicos, compañero, tenía una empresa de computación, íbamos los sábados a estudiar COBOL, o sea, a los 16 años. Que es un lenguaje de programación. Y después tuve una charla un día que fue maravillosa, que fue análisis crítico de la publicidad. De vuelta, un curso de sábado, éramos pibes de secundario. Entonces nos explicaba un tipo de comunicaciones, o publicista, que nos vendían las marcas. ¿Por qué? Cuando tenías un Faso Marlboro, aparecía al lado de una bragueta semiabierta de una chica con la mano del tipo y con los dedos. ¿Qué quería decirnos? ¿O qué quería decirnos la botella de termidor en ese entonces, no sé cuál, montada sobre un almohadón de paño rojo con ribetes dorados y de fondo un bosque? Y a mí me mató eso. Y cuando miro para atrás, no fue el colegio que me inspiró, que me dejó un montón de cosas, sino esas dos marcaron después mi carrera. Porque fue en las comunicaciones y en la tecnología. Entonces sí estaba preparado, pero no lo sabía. Entonces, tomando eso como ejemplo, suponete que nos aparece un Carlitos Mazalán de 15, 16 años. Sí. ¿Qué le dirías que haga para que se permita que le pase eso? Primero hay que estar atento. Y las épocas cambiaron también. Digo, yo nací en el 64. Mis primeros recuerdos que tengo de mi infancia eran momentos de dictadura. Entonces las cosas eran así. Comunicado en número. Y hoy vivimos una época donde cualquiera dice lo que quiere. ¿Está bien? Era una época donde vos tenías que ser derecho, medicina, contador. Y hoy podés ser ayudante de cocina. Ahí está todo bien. El mundo cambió. Entonces, pero lo único que diría es que estés atento. Y que siga, no sé, me siento el maestro Miyagi, seguí tus instintos. Pero sí. Pero sí. El mundo, digamos, necesita gente que haga de todo. Y uno tiene que encontrar el lugar. Lo que yo le digo a mis hijos es que tenés que entender el sistema. Si entendés el sistema, después podés hacer lo que quieras. Entonces, ¿y qué hacemos para entender el sistema? Bueno, en Argentina es complejo. Es física cuántica. En el mundo, yo hablo de física 1, 2 y 3. Física 1 es el mundo ideal. ¿Está bien? Física 2, tenés la cinemática, la dinámica, podés abstraer los fenómenos y estudiarlos. Física 3 es un quilombo. La cuántica todavía no existe. Bueno, Argentina, ¿qué significa? No sé cuánto está el dólar, quién es el presidente. El piso se mueve. Chile, México, tienen un temblor. Y bueno, están acostumbrados. Hay un sismo, grado, tanto. Argentina tenemos nuestros gobiernos, nuestros políticos, nosotros. Somos el sismo. Somos. Entonces, es estar preparado para el cambio constante. Perfecto. Y pregunta fuera de tema. ¿Vos pensás que eso nos hace distintos como formación a los que estamos enfrentándonos todo el tiempo a ese cambio? Sí. Mirá, una vez, yo siempre, viste, está el argentino agrandado, que no se lo bancan en otros países, y una vez está hablando de nuestras crisis, y una amiga, hermana mía, venezolana, me dijo, no te agrandes. No, porque no están peor que nosotros. Tenemos las nuestras. Sí, pero yo creo que nuestra forma, mirá, ¿te lo puedo contestar de otra forma? Claro. Yo que laburo mucho en comunicaciones y me gusta leer, estudiar y demás, ahora me encuentro con unos estudios geniales que son de Abas, que habla sobre las marcas significativas, y que en el mundo, la gente aprecia las marcas que le dan un valor agregado, que cuidan el medio ambiente, que no le pegan a la gente, que... Pero digo, ¿de qué me estás hablando? Si acá lo único que queremos es que sacamos el precio a los alimentos porque sale más barato, es precio, 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 no me jodas. Entonces, hay un porcentaje de gente que seguramente valora eso, pero otro lo que necesita es precio porque no le alcanza la plata para el fin de mes. Entonces, cambia las condiciones, cambia las condiciones de la física básica. Entonces, tenemos que adaptarnos. Entonces, lo que me cuenten del mundo no me calienta un pito. Quiero entender lo que nos pasa a nosotros, porque si no, decimos un discurso que es políticamente correcto para el planeta, pero no para donde vivimos. ¿Me da bronca no haber traído un jarro de esos para poner centavos cada vez que uno dice una mala palabra? ¿Sabes qué? Si no se puede, tengo autocontrol absoluto. Pero si no, me encanta porque descargo. Se puede, me encanta. Se puede, diría sí, se puede. Igual dije pito, ¿no es una mala palabra? No. Ah, lo dije otra. Claro. O dije tal, tal, tal o tal. Contame un poquito más, ¿cómo nace tu...? Entonces, nos contaste la semillita de aquel profesor, aquellas charlas, pero ¿cómo nace tu actividad de comunicación? A ver, sin querer queriendo, y voy si querés un poco, mirá, para que no nos perdamos y dejemos todo lo que abrimos cerrado, ¿no? O no, pero yo hice de todo. Soy hijo único. Y la verdad que mi mamá y mi papá me consentían. Entonces quería hacer cerámica hacia cerámica, quería hacer yoga hacia yoga. Quería hacer guitarra hacia guitarra. ¿Yoga no hiciste? Sí, me ponía muy nervioso. Yoga, judo. Y un día, soy de San Lorenzo, lo quiero aclarar. Ok. Pero nos quedaba cerca de River. Entonces con mis amigos nos íbamos a River. Estábamos el 15 o el 29 y íbamos a River. ¿Y qué hacíamos? Jugamos al tenis, que yo cuando Gaby Sabatín era nena. Jugamos al voley, al handball, todo. Es más, yo había planificado mi vida. Dos años voy a hacer handball. Dos, tenía claro que quería hacer todo. Dos, natación. Dos, vole. Imposible. Necesito 18 vidas para hacer eso. Pero lo tenía claro. Y un día, en River, el que no conoce, abajo de la cancha tiene un lugar hermoso que están todos los gimnasios. Entonces recorríamos los gimnasios. Entonces entramos uno y una colchoneta. Y era el gimnasio de lucha. Yolanca, Caradajean, Caballero Rojo, a full, éramos nuestros ídolos. Y dijimos, lucha, veamos. Y empezamos, estaban corriendo. Corrimos y el profesor tocó el pito. Dijo, bueno, a la colchoneta. Y dijimos, mirá que nosotros no somos de acá. Sí, ya sé, obvio. El tipo estaba reclutando. Y me quedé por años con mis amigos haciendo lucha libre y greco-romana. O sea, nunca en la vida se me hubiera ocurrido ir ahí. O sea, para los que nos ven que no son argentinos o que tal vez tienen menos de los 100 años que tenemos nosotros, Titanes en el Ring, era, bueno, ahora están de moda de vuelta esto. Sí, sí, los luchadores, la lucha libre. Teatral. Que era el catch, claro, teatral. Pero esto era posta. Uno de los deportes más antiguos y de las Olimpíadas. Claro, ¿cómo de ese programa? Divertido, con personajes, la momia. Que tenía unas narrativas. O sea, si después hablamos de storytelling, vamos ahí y nos nutrimos para todo el día. Y eso te llevó a vos, adolescente, a jugar en un lugar y a que cuando un profesor te invite a hacer lucha greco-romana, te enganches. Sí, y ahí aprendí, digamos, algunas cosas básicas del deporte, la disciplina, el trabajo. Por más que es un deporte donde estás solo, trabajas en equipo, te entrenas en equipo. Ser sufridito, decía mi profesor, porque cuando te molían a palos, viste que me autocontrolo, ¿no? Nada, te cagaban a ti. Claro, nada, había que seguir adelante. Entonces, la verdad que todas esas actividades me fueron formando. Y cuando estaba en la universidad, me gané una beca para alumnos de quinto y sexto año cuando estaba en tercero. Obvio, no era porque era un genio, por WorldCover, no se había presentado otro. Entonces, fui a Unisys a hacer unos cursos de planificación. Y los compañeros eran los gerentes de sistemas, me acuerdo, de Becker, de Ledesma, de Segva. O sea, empresas. Yo quería ser eso, yo quería ser gerente de sistemas cuando fuera grande. Y volví tan contento a la universidad, porque me habían dado una oportunidad de aprender eso con tipos que ya eran profesionales. Primero, ¿qué me pasó? Que en Unisys, viendo mi desempeño, me becaron para seguir haciendo otros cursos. Y después yo volví a la facultad y dije, yo quiero devolver esto. Y creo que esa fue un poquito la chispa. Porque me dejaron hacer. Y sin querer queriendo, empecé a contactarme con empresas y decir, si das un curso tal cosa, pueden ir, compañero mío. Y después no era que me llamaban porque decía, tengo vacantes, sino que estamos buscando gente. Entonces, un montón de compañeros míos terminaron laburando. Yo no es que militaba ni nada, era un estudiante. Pero era que yo un día me acuerdo que había comprado un libro, como si fuera Soy Solo. Lo compré, hice un sorteo y con lo que junté el sorteo, compré el primer pizarrón con marcador que hubo en la región de Buenos Aires de la UTN. Entonces, nada, hacía y entendí lo que era el equilibrio ecológico, es dar y recibir. Entonces, un día, cambió el director de la carrera, vino uno nuevo, Carlos Tomasino, que es como mi padre putativo, o sea, es el que me entregó el diploma, es el que yo adoro, el que tenía una agenda citanova llena de contactos. Y decía, ay, a mí me encantaría, cuando sea grande, tener todos esos contactos. Y él me dijo, lo importante no es la agenda, es la capacidad que vos tenés de hacer esos contactos. Y ese profesor, que después fue director, le encantaba organizar jornadas, esas que unen a la universidad con las empresas. Entonces, yo era coordinador logístico. ¿Qué era el coordinador logístico? El equipo que ponía el enchufe. ¿Está bien? Acomodado las cifras. Claro, entonces, bueno, yo seguí avanzando, trabajé en desarrollo, trabajé como vendedor de software, fui gerente general de una empresa de software a los 27 años, y dije, un día no, basta, esto no es para mí. Empecé a atender mis redes, y un ejecutivo que estaba en Xerox, empresa a la cual yo cuando hacíamos esa jornada le pedía lapiceras o carpetas para la jornada, dijo, este flaco también labura y escribe, qué sé yo, y fue la chispa. Y me contrataron, como no tenían para contratarme, llaman a Yanan Rubican y dice, contrátenlo para que labure para nosotros. Y ese año solo desde mi casa tuve 15 clientes, y bueno, y así hasta hace 25 años. Qué locura, ¿no? Porque yo me cruzo con muchos emprendedores, hay dos niveles, ¿no? Hay chicos que están haciendo algo, pero hay muchos que dicen, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Y vos en ningún momento dijiste, yo quiero crear una agencia de comunicación. No, no, aparte no había, lo que hago hoy no había. Claro, o sea, simplemente abrazaste las oportunidades, las perseguiste, cuando pudiste las inventaste, pero... ¿Sabés qué fue muy lindo? A ver, porque son muchas cosas y por ahí, bueno, quedan en el aire. Pero yo estudiaba ingeniería en sistema, trabajaba en el Banco ALA, que ya no existe, en desarrollo de la primera red de cajeros automáticos de Argentina. Venía de tener mi banda de rock y estudiar teatro. O sea, no había hecho periodismo, escribía canciones, o sea, teatro. Pero se juntó escribir, porque este mismo director de carrera me presentó como un editor que hizo una de las primeras revistas de tecnología argentina. Entonces yo escribía o refritaba las gacetillas, o iba a las presentaciones. Y un día me di cuenta que era difícil hablar de tecnología, porque hoy hablamos de teléfono, de celular, no existía el celular, no existía internet. O sea, yo en el 87 era el administrador de internet de la regional de Buenos Aires, la UTN, porque me prestaron un modem que a mi director de carrera le había prestado el director de electrónica. Y yo lo puse en una XT, una computadora, en mi casa, imprimía los mails, lo llevaba al sexto piso del departamento de sistema, lo pinchaba en el pizarrón y mis compañeros leían los mails ahí. Y no soy, digo, no soy un viejo decrépito, digo, tengo 54 años, esto es reciente, lo que pasa es que lo viví desde ese momento. Entonces, todo eso fue muy rápido y se me dieron oportunidades y era inquieto. Entonces, se juntó esto de relacionarme con empresas sin saber que lo estaba haciendo, se juntó que relacionaba la tecnología con el periodismo, y de repente un día dije, pero las empresas comunican para la miércoles, porque hablaban... Y yo tenía una habilidad que después me di cuenta que era traducir lo complejo en simple. Ok, bien. Entonces, el primer año que empecé a trabajar con Xerox, dentro de Yanan Rubicam, yo iba a ver a los periodistas y les decía, bueno, mira, vamos a hablar de tecnología. ¿De qué? Y fue así. Entonces, después venían nuevos periodistas y venían a verme para que les contara cómo era la cosa. Entonces, esto que no es de la prehistoria, me dio tantas oportunidades, y lo bello de todo esto es que los clientes me llevaron a aprender lo que no sabía. Me acuerdo un día que uno de los directores de Xerox, Diego Mas, me dice, ¿sabés manejar crisis? No tengo idea. Aprendé y volvé. O con Sebastián Gunningham, que fue el presidente de Oracle Argentina en el año 95, empecé a trabajar con ellos, las cosas que aprendí. Después él se fue a Apple, fue vicepresidente en Amazon, gente que forma parte de mi patrimonio y que han sido mentores míos. Entonces, es estar atento todo el tiempo, y no es estar todo el tiempo transaccionando. En todo caso es estar inquieto y aprender. Y nada, aprendí, más allá de mis estudios en la facultad, en la universidad, es de mis clientes, que han sido muy generosos conmigo. Excelente. Y, a ver, si yo te preguntaba a esa edad, tipo los 17, 18, vos me decías, ¿qué querías hacer cuando seas grande? Vos me decías, ¿qué querías hacer cuando seas grande? Sí, ponele que cuando estudiaba era lo obvio. Claro. No sé si estaba tan seguro, pero era lo obvio. Era lo que tenías que decir. Sí, sí, era lo obvio. Sí. ¿Y hoy qué querés hacer cuando seas grande? Lo que tenga ganas. De hecho, estoy haciendo, o sea, estoy haciendo lo que tengo ganas. Escuché rumores de musicales y qué sé yo. Cuando empecé a estudiar, estudiaba en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, ingeniería de sistemas en la UTN. El segundo año me di cuenta que las dos no me daba la cabeza para hacer las dos cosas. Entonces dije, bueno, quiero vivir bien, creo que por el lado de tecnología voy a vivir bien. No me equivoqué porque me fue bien. Y después se me abrieron oportunidades, o sea, no es que soy ingeniero desarrollador, pero el conocimiento en la tecnología me permitió entender de qué hablaban las empresas de tecnología para ayudarlas a comunicar. Entonces, yo empecé comunicando tecnología. Hoy, 25 años después, comunico con la tecnología. Mi empresa es una empresa que comunica con la tecnología como un aliado. ¿Está bien? A ver, si vos tuvieras que decir qué es lo más especial que tiene Masalán Comunicaciones, ¿qué es? ¿Sabés qué? Si fuéramos un restaurante no vendemos minutas. Entendemos el problema. Viste cuando estás en el colegio y dices, primero tenés que entender el problema antes de resolverlo. Entonces, la comunicación es muy amplia. Y lo que nosotros hacemos, por eso nos gusta decir que somos consultores, porque entendemos el problema del cliente y después buscamos los caminos que lo ayudan a llevar sus mensajes a sus audiencias. Entonces, hay clientes con los que elaboramos relaciones con los medios, prensa, contenidos, redes, marketing digital, producción de eventos, un montón de cosas. Y no hay una receta única. Sí, tenemos un montón de prácticas y después, bueno, dentro de lo que sabemos, vemos cómo lo combinamos para producir lo que necesita el cliente. Ahora, a ver, vos me describiste dos cosas coherentes. Me dijiste cómo creciste vos, cómo te desarrollaste en tu negocio de ayudar a las empresas a comunicar. Y me decís que después, 25 años después, tu empresa tiene una conducta parecida a esa, de ayudar a las empresas a comunicar, entendiéndolas, agregando valor, traduciendo el ruidito ese que hacen las tecnológicas a humano. Pero vos no estás en todas las reuniones. No. ¿Cuáles son las claves para vos para poder escalarte? Me encanta. Cuando empecé tenía 6, 7 y 8 clientes. Me decían, no vas a poder trabajar con tantos clientes. O sea, la verdad que, voy a citar frases de algunos amigos, la gente es envidiosa, la gente tira mala onda, la gente, lo que vos quieras. Pero la verdad que nada de lo que me dijeron le di pelota. Porque me decían, no vas a poder. Y la verdad que me daba más fuerza y ahí era lo mismo que cuando hacía lucha libre grecorromana. Me apalancaba en eso para devolverla. O me cargaba. El shushitsu. Sí, yo digo hoy que es inteligencia colectiva. Pero la verdad es que me decían, pero le pusiste tu nombre a la empresa. Sí, Hewlett Packard también y no te va a vender una impresora ni en pedo. O los colegas de, no sé, Edelman, Burso Masteller, las grandes compañías internacionales de comunicaciones. Y Ann and Rubikant, ¿vos lo conocés? Ni a Ann ni a Rubikant. Por eso, algún día no me conocerán a Mazzana. Ni a Porter, ni a Noveli. Bueno, lógico. Entonces, primero es creérsela a uno. Quiero que sepas que tuve mentores para eso. Porque uno solo es difícil. Uno se la tiene que creer. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, María Cardoso hace 5 años es la gerente general de Mazzana en Comunicaciones. ¿Vos no? No. Hace 15 años trabajamos con una compañía que nos ayuda a planificar toda la cuestión tributaria, contabla, recursos humanos, legales. Y está afuera. Nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Y después tenemos directores que trabajan hace años. O sea, tenemos clientes de los 25 años. No tengo clientes de 25 años porque no existen. Pero tenemos clientes de 23 años. O hay gente que labura hace 23, 22, 20. Y hoy no es normal que en una empresa haya gente que esté tantos años trabajando. Entonces, la verdad que somos un equipo. Y a mí me encanta eso. Yo creo que por ahí, capaz que no es el atributo que me hubiera imaginado yo tener. Pero a lo mejor digo, capaz que algo estuvo bueno por ahí. Si te fueras un año de vacaciones o te dedicaras un año a la comedia musical en el extranjero, sin teléfono ni nada, ¿qué perdería y qué ganaría tu empresa? Ganaría más independencia. Y yo hace 5 años que estoy trabajando en la descarlificación de la agencia. Tiene mucha calificación, sí. Y cada vez, la verdad que hay cosas que, la verdad que a veces me dejan excusas para que no me sienta inepto. Ok. Pero, nada. Mostrarles esto a Carlos que no nos importa la opinión. No, no. No, me encanta porque la verdad que estoy cuando hay que estar. O vamos a ser concreto, no sé. Este es un momento complejo para el país porque, la verdad, es otro de los momentos complejos. Nada, yo me puse la camiseta y salgo y voy a reuniones y puedo vender, vendo. No tenemos una estructura comercial porque, no tenemos una estructura comercial que esté todo el tiempo vendiendo. Porque trabajamos todo el tiempo hace años con clientes. Muchos años. Y los clientes nos quieren, nos cuidan y los cuidamos. Pero lo que cambia es el piso, son las condiciones del país. Entonces, hace que, no sé, hoy tenemos que vender más en el exterior, por ejemplo. Pero, bueno, también tenemos que aprender cómo manejar los temas de comercio exterior, porque también tenemos limitaciones. Es otro programa, si querés. Está bueno, me gusta, me gusta. Pero, no, yo siento que, a ver, yo lo voy a decir bien esta frase, porque a veces es como tétrica. Yo estoy preparado para morirme en cualquier momento y que la agencia siga. Y es lo más lindo que puedo dejar. Porque yo he tenido clientes que dicen, pará, este viejo decrépito no puede seguir al frente de esta empresa. O vino el hijo y es un bobo. O sea, ni yo voy a estar decrépito ni mis hijos son bobos. Entonces, está la gente que tiene que estar. Sí, que de alguna manera, eso de estar preparado, como decís vos, horrible, pero no importa. Está bueno estar preparado para morirte y que la compañía siga, te da libertad. Claro. Podés, debés ser insoportable, ¿no?, como jefe. Ahora, ¿me esperás un cachito y me lo contás en un ratito? Sí. Vamos a ir a un corte y ahora enseguida volvemos con Carlos Mazalán en No Puedo Creer Que Me Hagas Escuchar La Radio. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda, Diputado Provincial, séptima sección. Néstor Pitrola, Diputado Nacional, lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfed.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, candidatos a Diputados Provinciales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio y seguido para la Dirección Nacional Vectral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Gabriela Mabel Lena, Gustavo Gein, candidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Juntos por el cambio. Lista 502. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Hola de vuelta, acá con Daniela de Lucía, soy Leo Piccioli. Estamos en No Puedo Creer que me hagan escuchar la radio, entrevistando a Carlos Mazadán. ¿Charlie te dicen? Sí. ¿Puedo entrar en la categoría de los que te decimos Charlie? Sí, sí. Igual debe haber clientes que te dicen Charlie y que no deberían decirte Charlie. Siempre dije, no me importan cómo me llamen, me importa que me llamen. Mientras me llamen, perfecto. Vení, pibes, ese tipo de cosas. Lo que vos quieras. Está todo bien. Entonces, estábamos hablando de, si te fueras un año, no llegué a agregar esta frase que la debes haber escuchado mil veces, el cementerio está lleno de imprescindibles. Así que está bueno ser prescindible, no ser necesario. Y me quedé pensando y esbocé la pregunta de, ¿cómo sos como jefe? Esperá, esperá. Te voy a contestar. Pero un día me pasó que llego a Oracle y había un amigo mío, compañero de secundario, y le dejó mi tarjeta. Sos un grosso, sos un genio. ¿Por qué? Imprescindente. Prescindente, decía mi tarjeta. Me decís presidente, me la habían impreso mal, nadie se había dado cuenta. Perfecto. ¿Me entendés? Entonces digo, claro. Y la dejaste para siempre. La dejaste para siempre, sí. Obviamente. Obviamente. Una vez conocí a un muchacho que tenía su tarjeta, tenía un emprendimiento de consultoría, y se había puesto capitán en su tarjeta. ¿Sí? No sé, nunca terminé, pero prescindente me gustó. Me encantó a mí. Me gustó. Y eso, bueno, son las cosas de las oportunidades que te brinda la vida. La verdad que no sé cómo soy como jefe. No sé. De verdad, si hay alguno que me haya padecido, lo puede decir. Pero, ¿qué es lo que creo? Que soy, que recibo mucha paciencia. Porque soy muy ansioso, y sí te puedo decir que por ahí te pido hacer algo y lo hago antes de que lo hagas. ¿Está bien? Eso es... ¿Y cómo reaccionan? Soy ADD total, digamos. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo te manejan? Cuando no me conocen, me odian. Pero al poco tiempo, ya te conozco y sé cómo. Yo, a ver, sería injusto pensar que lo hago mal, porque viendo... Yo laburo en la empresa que me encantaría laburar. Bien. Y cuando llego veo, y me encanta, es como una orquesta que toca bien. Y juro que no estoy haciendo publicidad de la empresa. Lo que digo es como organización. O sea, la gente está contenta. Labura bien. Labura contenta. Tiene objetivos. Y cuando yo laburaba en el Banco Alas, cuando tenía 18 años, después las palabras fueron work group, empowerment, lo teníamos. Nosotros teníamos que cubrir, éramos siete flacos y no teníamos... El horario teníamos que cumplir tantas horas por semana. Entonces yo nos organizábamos y podía ser a dos turnos, entonces en mi auditoría me iba a la facultad. Nunca nadie faltó. Entonces había algo que era la libertad responsable, que después fue el eslogan de una de las escuelas de mis hijos, y que me encanta. Entonces, aprender también del error. Viste, digamos, también los casos de éxito son geniales, pero hace unos años que salieron los Fuck Up Nights. O sea, podemos aprender del error también. Equivocate. El tema no es que el error sea una catástrofe, que aprendamos del error. Y si tuviéramos que nombrar un error memorable tuyo, de que hayas aprendido mucho, o que haya sido un error. Tengo uno fantástico. A ver. Yo tenía... Estaba haciendo la Colimba. Perdón. Colimba... Servicio Militar Obligatorio, República Argentina, 1984. Y la marca Colimba viene de... Corre, Limpia, Barre. Claro, bien. Ahora sí. Pongo en contexto. Yo he estudiado en el Colegio Salesiano, y ya en esa época había fundado una cooperativa de artistas con los chicos del barrio de la parroquia. Éramos 60. Entonces, el cura, que era el director, me había dado el empowerment para manejar la sala. Una sala divina, de 500 personas. Que digo, cuando faltaba un profesor de taller, yo iba y, no sé, cortamos mes, hicimos los camarines, las luces, me fui a hacer un curso de racionalización de sonido, y racionalizamos la sala. Una cosa bárbara. Entonces, alquilaba el teatro. Entonces, ¿qué hice? Claro, para fin de año venía de los colegios, de la zona, para hacer su fiesta de fin de año, típico. ¿Está bien? Y un día viene uno y decían, bueno, queremos alquilar la sala porque somos seguidores de un poeta. Y yo dije, qué bueno. Y hasta les hice descuento. Bueno, digo, fue en plena... Dije 83. O sea, Alfonsín había ganado las elecciones, ¿está bien? O sea, fue un momento bisagra en la historia de la República. Bueno, eran tipos que eran totalmente nacionalistas. No quiero entrar en los detalles, pero eran reaccionarios. Y metieron bombas Molotov en el colegio. Un día llego de la colegio y me dicen, los chicos, ¿qué hiciste? ¿A quién la alquilaste? ¿Había policía? ¿La SID? No sé, era un despelote. Yo por confiado. Entonces, ese error fue, no por confiar, porque yo creo que es más barato confiar que desconfiar. Pero hay que tomarse un tiempito para pensar antes de tomar las decisiones. Es interesante porque muchas empresas cuando les pasa eso, crean reglas y dicen, nunca más contratemos a un individuo o alguien que dice poesía. Sí. ¿No? Sí. Y vos lo que decís en cambio es, no, pensalo. No hay una regla. La regla es pensalo. Sí, sí. Pero bueno, fue, me quedé muy inocente. Bien. Y eso fue hace el siglo pasado. Sí. Milenio pasado. ¿Y de este milenio te acordás de alguna concreta? Y tendría que, no es políticamente correcto. Tendría que haberle dado pelota a tantos amigos que me dijeron, vení, instalate en Los Ángeles, en Nueva York. Argentina es una pelota. Bien. Bueno, bueno. ¿Te vas a dar de país ahora? No. Bien. Está bien. Nosotros tampoco, ¿no? No. No sé. No sé. Habla por vos. Depende de lo que surca, ¿no? Sí. Pará, pará. Pregunto yo ahora. Pero es difícil decirle qué es lo que tienen que hacer. A ver, uno ya no le dice qué tiene que hacer a sus hijos cuando sus hijos son pensantes. Pero qué difícil que es, ¿no? Sí, 100%. Bueno, uno es positivo. Creo que todo lo que estamos hablando hoy es un... Gracias por darme este espacio y compartir un poco de mi vida, pero creo que es positiva y uno siempre va para adelante. Pero cuando vienen estos momentos y... Sí, ahí tomo... Me pongo en una ropa de entrevistado un segundito. Sí. Desde mi punto de vista, a ver, yo soy siempre optimista porque creo que es mucho mejor ser optimista. O sea, yo elijo ser optimista. Entonces, yo veo el medio vaso lleno y digo, qué bueno que está vivir, qué bueno que está el mundo, qué bueno que está... A ver, y cuando pasan las cosas que pasan en la Argentina o en otros países, no solamente en la Argentina, pero acá pasan muchas veces esas cosas, pienso un poco... A ver, yo elijo vivir acá. Yo, a ver, todos los días elegimos estar acá y... A mí no me sorprende todo lo que pasa. Me parece absurdo que alguien haya tenido tanta esperanza diciendo, che, esto va a cambiar realmente. No, no va a cambiar tanto. Va a cambiar muy lento, va a tardar 100 años. Lo destruimos en 200 años, necesitamos 100 años, más o menos, para ser un país decente. Despacito, van a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos. No hay que parar, hay que seguir adelante. Eso es lo que hacemos cada día de nuestra vida cuando nos levantamos. Bien. Ah, y deberíamos tener como los tres un programa de radio así de tipo de las 12 de la noche, en vez de los curitas, que estamos nosotros dando ánimos, diciendo... Bueno, eso yo creo que... A ver, mirá, la verdad que te contaba fuera del micrófono que tengo muchas frases, ¿no? Y una digo, comunicar es hacer, no decir. Entonces, uno tiene que hacer, uno tiene que... Si se quiere predicar con el ejemplo, no tiene que estar anticipando las jugadas, hay que hacerla. Y los cambios se hacen, no se dicen. Una cosa que hablamos muchas veces con Dani, es esto de que la gente dice, en voz alta, sus objetivos. O sea, algo personal, quiero adelgazar, o esto que hablábamos antes, yo quiero emprender. El que quiere adelgazar, el que quiere emprender, hace dieta o emprende. No dice. O sea, si lo decís, hasta está demostrado que bajen las chances de que lo hagas. Entonces, el... ¿Y sabés qué le suma a esa apuesta? Hacerlo colectivamente. Yo nunca corrí tanto como cuando corría con uno de mis compañeros del colegio. Está buenísimo. Entonces, no es, yo voy a correr, es, che, corremos, vamos a correr. Totalmente. Dale, salgamos ahora. Totalmente. No existe nada mejor que trabajar en equipo y en forma colectiva, para mí. ¿Hacés ejercicio ahora? Hace dos semanas. Tenía un problemita de una artrosis que me agarró y que me sorprendió. Y estoy haciendo un tratamiento que me está mejorando mucho. Y hace dos semanas que estoy yendo día por medio. De hecho, antes de venir acá, me fui al gimnasio un rato. Bien. Y sí, sí, es un desafío personal. Soy muy vago. Yo jugaba, me gusta jugar al golf, jugaba al tenis. Y en realidad me gusta jugar, no me gusta entrenarme. Ok. Ese es uno de mis grandes defectos. O sea, el tema es la competencia, es ganar. No, 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 porque no gano nunca, ¿no? No, no, no. Además es un gran regulador del ego, porque no gano nunca. Bien, bien. Pero, no, no, es, si querés, lo lúdico, no por competir. Entiendo. ¿Ibas a decir algo, Dani? No, no, por estar en movimiento, por divertirte. El culo inquieto también se demuestra ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Y es una linda época también. Lo estoy disfrutando mucho, o sea, tanto cuando tengo una chance deportiva o la actividad, bueno, que venimos hablando también, teatral, y me encanta ir y escuchar música, compartir, meterme de espectador del otro lado, y eso es una época divina para hacerlo. Bueno, me llama la atención, a ver, vos tenés un día de 24 horas, igual que probablemente casi todos los oyentes, ¿no? Sí. Pero lo distribuís en muchas tareas distintas, en muchas actividades distintas. Sí. ¿No? Sí. ¿Vos te imaginás que eso es una tendencia? O sea, que más y más los seres humanos vamos a hacer más variedad de cosas. No. Creo que los seres humanos pueden hacer una o muchas y está todo bien. Ok. No creo que sea una tendencia. Lo que pasa que voy a irme por varias ramas. Yo digo siempre, soy ADD. También si yo fuera el colegio me mandaría al psiquiatra. Y me darían un calmante. Y digo, están todos locos. Y estamos en un mundo que hiperestimula. O sea, es lógico que uno hiperreaccione a los estímulos. Ok. Tema uno. Otro programa. Tema dos. Sí. Yo canalizo. Me encanta. Tengo mucha energía. Y en verdad digo, sí, hago muchas cosas porque también trabajo apalancándome con muchos equipos. Entonces digo, en el siglo XXI, con dos diplomaturas que dirijo, hay equipo de directores y de profesores. En la empresa hay directores que laburan. Y yo comparto esos cuantum de tiempo. Hay algo que es el multitasking, pero en tecnología se llama multithreading. Multithreading, el multitasking hace muchas cosas al mismo tiempo. Y uno no hace muchas cosas al mismo tiempo. Uno hace una cosa a la vez. Lo que pasa es que divide su cerebro en pequeños cuantum de tiempo que le dedica. Claro. Entonces yo hago una cosa u otra y a veces me distraigo, a veces no registro, a veces me pierdo. Entonces ahí me tienen que tener paciencia. Pero digo, la verdad que la compu, el teléfono, me conecta con distintos lugares. No tengo que estar físicamente. A eso iba también. ¿Cuánto tiempo pasas en el auto en promedio por día? No, mucho no. No, mucho no. Antes, la verdad que hace unos años vivía en Pilar, ahora me mudé al centro y el tiempo en el auto era un montón. No. Lo divido caminando, en auto, en bicicleta, en monopatín, en celular. Paso mucho en el celular. No me preguntes porque me daría mucha vergüenza tener que fijar en el celular cuántas horas le llevo. Yo te puedo estimar, vos llevas 5 horas y media, 6 horas por día. Sí. Cualquier cosa va a ser no exagerada. Hacemos una apuesta. Monopatín ya probaste en la ciudad. Sí, sí. ¿Te hiciste alquilar? Sí. ¿Y te caíste? No. Porque yo me caí. No, no, no. ¿No te caíste todavía? No, no me caí. Y en realidad tengo un estimulador que es Martín, que es mi hijo más grande, que hace 10 años de monopatín tracciona pata. Sí. Entonces es muy gracioso porque sube al bondi o cualquier medio de transporte y llega siempre primero porque la última milla va acá en el monopatín. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? O sea que tu ADN es culo inquieto. Sí, sí. Tenemos... Sí, sí. Mirá, interesante. Sí, por eso digo, pero no significa que todo el mundo lo tenga que hacer. Yo creo que cada uno puede oscilar en una frecuencia determinada y está el que hace muchas cosas, está el que no y está todo bien. ¿Y te rodeás de gente que te baje un cambio? Sí. Digamos, tenés particularmente, o sea, en promedio gente más tranquila que vos. Y en promedio seguro. Bueno, en promedio sí, pero tenés más que los demás. Sí, en realidad gente enfocada. Sí, sí, gente enfocada. O sea, yo siento... A ver, no lo digo ni como cosa positiva ni como cosa negativa. Seguro en la cantidad de cosas que hago no estoy en el promedio. Seguro. No está ni bien ni mal. Lo que pasa es que me encanta y cada cosa está conectada. Digo, los temas que hablamos en la diplomatura, las diplomaturas que dirijo, tienen que ver con comunicaciones. Mi empresa tiene que ver con comunicaciones. La producción teatral que hago también tiene que ver con las comunicaciones. Y de hecho hay un desafío mío de encontrar en lo que yo le llamo las comunicaciones afectivas, en vez de hablar de las efectivas, como, digamos, yo digo siempre que el corazón si está abierto, la cabeza puede pensar y el bolsillo invertir. Entonces mi desafío es desarrollar actividades de entretenimiento, teatrales, musicales, que tengan que ver con relación afectiva con el público, pero que también puedan estar las marcas para que lo hagan más sustentable. Es un desafío personal. Hablando un poco de comunicaciones en general, supongamos que viene alguien, algún oyente, que dice, yo sé lo que quiero ser, quiero ser algo distinto, quiero reinventarme, quiero cambiar, ya sé a dónde quiero ir. ¿Te podría contratar a tu empresa para crear su nuevo yo? La empresa no sé, la empresa trabaja con empresas, pero me pasa eso, y en realidad estoy seguro que como vos, como Dani, nosotros ocupamos mucho tiempo, sea o no profesional, de estimular, te voy a dar un ejemplo, por mi laburo con Google, trabajo mucho también con creadores de contenidos, con youtubers, y un día estaba dando una charla con chicos creadores de contenidos, y destacaron en mí la capacidad de administrar mi tiempo, lo cual para mí es espantosamente malo, sin embargo, me puse a pensar, dije, bueno, algo bueno debe tener. Pero uno permanentemente está estimulando eso, y la verdad, mira, te voy a contar un ejemplo que sería muy lindo hasta que puedas invitarlo en algún momento. Soy muy amigo de Silvina Reyes, que es una amiga que en los 54, bueno, ex-Herox, ex-Compact, ex-Garbarino, ex-Oca, que vive su vida en velero. Estuve con ella y con Jorge y con Pachi y su hija en Mallorca, en su velero, de tanto que me dijo, vamos, si querés un ejemplo de reinvención, es el que tiene Sil. Y uno puede ser. Otra persona a quien adoro es Isabel Bermal, Belita, que era gerente de marketing de Nobel, de Compact también, y tiene su emprendimiento de paticería, y la ves en Cocineros Argentinos, ves su canal de Instagram cocinando. Entonces, profesionalmente es otra persona. Ahora, es la misma persona. La gente le pone una etiqueta. No, vos sos A, B o C, y no sos ni A, ni B, ni C. Podés ser lo que quieras ser, y está todo bien. ¿Y vos creés que los que nos reinventamos en algún momento de nuestros 40, ponerle, deberíamos haberlo hecho antes o solamente lo podríamos hacer? Porque me diste dos ejemplos muy claritos de eso. ¿O solamente lo podríamos hacer habiendo quemado las etapas que quemamos? No, no lo sé tampoco. O sea, creo que no hay una respuesta única. Lo que creo es que, a ver, hoy la vida es más larga, somos más longevos. Entonces, en vez de... Y también venimos de un mundo de constancia permanente, de mantener el status quo. Yo creo que hoy vivimos una época donde todos estos cambios están permitidos y aceptados. Entonces, uno ahora descubre. Ahora también tengamos en cuenta algo, ¿no? Yo digo que siempre es como un tren. Tener la locomotora, los vagones y el furgón. Hay gente que no puede decir nada. Hay gente que está... Voy a tomarme 30 segundos. Hace varios años empecé a trabajar con artistas. Conocí a la familia Rojas, Jorge Rojas, el indio de Lucio Rojas, que son del Chaco Salteño. Este año, con mi hijo Lucas, con Fernando Orsen y con otro amigo, nos fuimos una semana al Chaco Salteño, donde están las comunidades de pueblos originarios. Huichig, Mataco, Chorote, Churupíe, Tapiete. Realmente, el agua es un recurso escaso. Es suntuario tener agua. No sé, vas a un lugar que se llama Pozo del Brago y tenés que excavar 170 metros para encontrar un pozo, la napa de agua. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones y podemos cambiar nuestra vida. Algunos tenemos que sobrevivir y otros podemos elegir cómo vivirla. ¿Vos creés en la magia, en las casualidades, esas cosas? Creo que hay un equilibrio, no me quiero poner místico, creo que hay un equilibrio que nos conecta a todas las personas. Te voy a contar una curiosidad. Venga. Recién entró Martín, nuestro productor, y me mostró un mensaje que el operador Gerardo encontró en YouTube, que está queriendo llevarse el mérito. Muy bien, Gerardo, estás invitado a estar de este lado del micrófono cuando tengas el coraje. Bueno, el comentario era sobre tus experiencias yendo al norte con los pueblos originarios, y específicamente, ¿te dicen chiquito? No. ¿No? No, soy chiquito, pero... Bueno, dice un saludo para chiquito de parte de sordo, o era al revés. Ah, bueno, debe ser... Sí, sí, Ale Latansi. Bueno, eso es otra cosa. En realidad con Ale hicimos chiquito y sordo, son de personajes de un cuento de Fontana Rosa. Es cuando con él y con Fabián Parodi, otro amigo, hicimos nuestro grupo de teatro hace poquito. Sí, sí. Mirá cómo cayó todo, ¿no? Porque aparte, no lo habías visto, Gerardo me lo mandó ahora, y justo me hablaste. Yo dije, no puede ser que me esté hablando del mismo tema que el comentario. Sí. O te lo contaron. No, 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 ¿cómo me van a contar? Maravilloso. Y acá, sin red. Maravilloso. Entonces, a ver, tenés también una motivación de aportar, de contribuir. Equilibrio ecológico. Bien, bien, bien. El tema es que requiere un esfuerzo enorme. A ver, yo creo que no hay que forzar las cosas. Creo que en la vida uno va haciendo y que tienen que fluir. Por eso yo uso mucho la palabra, mirá, hace un par de años, yo hace 21 años ininterrumpidos, el primer viernes de diciembre hago con mis clientes, con mi empresa y con Carlos Palotti, que es un querido hermano y amigo de la vida, que fue cliente y la vida nos hermanó. Tiene una casa hermosa en Cardales. Y para cerrar el año hacemos lo que le llamamos el Día de Campo, que empezamos con 50 periodistas y van 450 personas, de todo tipo. Y es networking. Y hace dos años viene una persona y me dice, esto es increíble porque fluye. Me encantó la palabra fluye, porque no está organizado, o sea, por supuesto está súper organizado, pero no es que tenés que guiarte por lo que dice el guión. Fluye. Entonces la vida fluye. Cuando vos ves a los artistas actuar, en un momento que dejás de respetar el guión para que fluya. Entonces yo creo que uno llega a una edad donde se puede permitir que las cosas fluyan. En un momento dejás de pensar si para pegar el revés tenés que pegarle con el top spin o con tal cosa o con... ¿Está bien? Llega un momento que lo que aprendiste lo incorporás. Me da una sensación, me parece muy interesante lo que decís, pero me da una sensación de que no es cuando llegaste a cierta edad. Porque también en tus inicios, después de la escuela y los cursos que contabas, también eras de fluir con esas cosas. Sí, con esa sensibilidad, ¿no? Claro, pero de alguna manera es algo que yo estoy todo el tiempo tratando de aprender, ¿no? Entonces viendo qué puedo sacar de patrón acá, qué puedo aprender. Y la verdad es que también sos optimista. Sí. Porque si no, el pesimista no fluye. No, obviamente. El pesimista para. Obviamente. Bueno, pero voy a parar un cachito y tomo lo que vos me decís. Yo te conté, conocí a los músicos, que los admiro, que los aprendí a querer porque encontré la profundidad. No sé, laburo hace varios años con los tequis. Y los tequis me enseñaron lo que es el Jujuy y aprendí lo que es la Pachamama. Y al año siguiente me fui con mis hijos a la ceremonia de la Pachamama en agosto. Y me fui a los carnavales de Jujuy. Que no es irte de joda. Que es conectarte con algo milenario, extraordinario, fabuloso. E irme al Chaco Salteño. No es que me fui al Club Med del Chaco Salteño. O sea, fuimos donde, perdón, lo voy a decir de vuelta en latín y si quieren le ponen el pip. Donde tenés que ir a cagar a los yuyos porque no hay donde ir. ¿Está bien? Y había 10.000 personas, seguidores de Jorge Rojas, del Indio, que son músicos. Y que durante el año cuando hacen sus más de 100 shows en la República Argentina le cuentan a sus fans. Y sus fans se juntan a través de la música. Y ahí se une a través de la música conocer, ayudar, participar. Y ves las necesidades que hay. De conectividad, de educación. Fijate. ¿Sabés cuántos kilómetros hay entre Santa Victoria Este y Tartagal? Chaco Salteño es donde está. Santa Victoria Este es donde está. Se junta Argentina, Bolivia y Paraguay a orillitas del Pilcomayo. 180 kilómetros. Hace unos añitos que está esa ruta. Yo me fui de Buenos Aires. A Jujuy en avión bajé, estuve 7 horas en coche para llegar. Y es Argentina. Y escuché el 25 de mayo cantar el himno nacional argentino en chorote. Digo, ¿pero qué los une con la República Argentina? Chorote es un lenguaje. Chorote es una etnia de pueblos originarios. Perdón mi ignorancia. Claro, pero bueno, aprendí eso. Es que de hecho dijiste tequi y yo dije programadores. No, los tequis con K, tequi en quechua, es changuito, nene. El tequisito es el nene que la chola lleva en la espalda. ¿Está bien? Sí. Cuando me contrataron por mí me dije, ah, los tequis, yo soy tequi. Je, techi es. ¿Está bien? Sí, sí, pero no. Pero no. Bueno, gracias por darme la oportunidad de contar. Bueno, todo eso es de mi reciente aprendizaje. Y es hermoso. Yo digo que estoy en mi era socrática, ¿no? Que solo sé que no sé nada. O sea, de eso también. O sea, parezco el robot de... ¿Te acordás la película cortocircuito? Input, input, input. ¿Quieres aprender? Entonces, eso es genial. Porque hoy, yo por eso digo muchas veces, si fuera el colegio primario, aprendería un montón de cosas que me quedaron por alto. Porque la cabeza está preparada para entender. Lo mirarías totalmente distinto, ¿no? Entonces, de vuelta, ir allá y estar... Mirá, te lo dije casi de corrido. Están las etnias. Huichi, chorote, mataco, cuom, churupí, estapiete. No tenía idea que existían. No tenía idea que existían. Y ahora conozco porque pude ir y hablé con caciques. Hablé con gente de la comunidad. Hablé con intendente, porque se juntan los criollos con los aborígenes. Tienen distintas costumbres. Es increíble. Bueno, es aprender. Me encanta. Me encanta. Felicitaciones. Gracias. Debe haber requerido bastante también coraje hacer eso, ¿no? Como que... Ahora, volvamos acá. Empresas, LinkedIn, gente trabajando, gente volviendo a sus casas, etc. Si pudieras darles una recomendación, diste un montón de recomendaciones, pero si tuvieras la oportunidad de dar una recomendación más, si te gustaría que la gente cambie algo, tienda a hacer algo más o tienda a hacer algo menos, ¿qué te imaginas? O sea, ¿cómo aprovecharías esas dos frases para mejorar el mundo empresario? Arrancar con una sonrisa, arrancar por el corazón. Mirá, yo hace muchos años que hablé de comunicaciones afectivas. Yo lo estoy escribiendo porque quiero escribirlo, porque quiero que quede escrito. Y hace poquito leí un autor, creo que inglés, no me acuerdo el nombre, pero que habla de... O sea, yo voy a reuniones con mis clientes y hablo de amor. Y parece que... O sea, no, pará, amor, plata. Vos le preguntaste a Santi Bilingue cuando vino, por los empresarios, por los CEOs, que la rentabilidad no es la única meta que tienen. Yo digo, y voy a parafrasear también, voy a hacer el esfuerzo, porque no lo tengo, pero lo voy a buscar en mi memoria. Cuando trabajaba con Xerox, ellos tenían cuatro premisas. La primera era satisfacción del empleado. Segunda, satisfacción del cliente. Tercera, participación de mercado. Y cuarto, retorno sobre los activos. Esto lo aprendí en el 94, si hay alguno de Xerox, aprendí. Y no significa más que si los empleados están contentos y los clientes están contentos, podés estar en el mercado y ganás plata. Entonces, yo digo, si das, recibís. Pero es así, lo aprendí. Yo me acuerdo cuando empezaba, había un cliente que decía, no, si sos bueno, sonaste. Tenés que ser perro. Usaba otras palabras que ahora no quiero decir porque me autocontrolo. Estuve malísimo antes. Pero yo digo, están las comunicaciones afectivas. Y este tipo que habla, que es un autor y que escribe, habla que la venta es un proceso de seducción y de amor. Y la comunicación es seducción. Lo que pasa es que hay algo que es, para los que ven, digo, está la percepción y está la realidad. Son dos cosas distintas. Que pueden o no estar una arriba de la otra. Si la percepción y la realidad son diferentes, alguien está mintiendo y eso va a durar lo que dura nada. Pero después, percepción y la realidad, yo estoy poniendo una mano arriba de la otra, como si fueran dos cosas. Y la percepción y la realidad, digamos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, ya uno no se muestra perfecto. Una empresa, una organización no es perfecta. Y es un largo caminar. Por eso yo laburo mucho en lo que es la construcción, no es la construcción de reputación. Hay que ser bueno y parecerlo. Entonces, lo que digo es, sé bueno y parecelo. Me encantó como cierre. Carlos, muchísimas gracias por venir. Me llevo un montón de cosas. Dani, muchas, muchas gracias por la compañía. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias por estar. Seguimos mejorando la transmisión. Que nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias.